El cuidado de las zonas verdes, que ocupa gran parte del trabajo que se lleva a cabo desde la EUC de Costa Ballena, continúa en este mes de abril teniendo en cuenta que si algo caracteriza a este complejo urbanístico son sus amplios espacios ornamentados con árboles, arbustos, macizos y plantas que hay que tener siempre a punto. Concretamente en estas semanas se están ejecutando distintas labores de conservación en diferentes viales del complejo que cuentan con espacios verdes como las avenidas Juan Carlos I y Carla de Orleans o la calle Caleta, donde trabajadores del programa de jardinería de la entidad han estado realizando varias actuaciones, entre ellas el recorte de arbustos de especies como lantanas, eurios, pitosporo o abelias, entre otras, además del cavado de la tierra, el aporte de abono, la reposición de plantas en zonas que carecen de ellas o la sustitución de aquellas que se encuentran en el final de su ciclo vital por otras más apropiadas, además de reponer marras para la composición del macizo. Se trata en definitiva de que estos puntos ornamentados con especies arbustivas, macizos o plantas dejen una buena estética en el resor y para ello, de forma periódica, hay que someterlos a una puesta a punto necesaria que elimine aquello que puede afearlo a la vista. La EUCE siempre trabajando por mantener los estándares de calidad de costa ballena.